Muy buenas, hoy estrenamos ruta con la Kawasaki Versys 50. Salimos de Bilbao y nada más entrar en Cantabria cogemos carretera nacional hasta el puerto de la SIA. Hacemos la primera toma de contacto con la Versys en carretera y ruta. Llevo 5 días con la moto y ahora mismo estamos en la ITV de Untón y nos dirigimos hacia Castro por la carretera nacional. Luego nos meteremos para el interior a coger curvitas. Primeras curvas con la Kawasaki. Veremos poco a poco y luego habrá un momento en el que me lo pasaré muy bien en las curvas por los ramales de la Victoria, la Gandara. Y en el puerto de la SIA sufrimos mucho con la visibilidad. Mucha niebla. Agua. Y bueno, estamos por aquí. Bajando hacia Fontón o Liñón. Creo que no. Vamos a quitarnos la autocaravana del medio. Mira qué vistacas, eh. Bueno, llegamos a Castro. Y ahora nos vamos para Samano. Dejamos a nuestra derecha las anchoas tan famosas de Cantabria. Una lástima que hayan cerrado ya la empresa. Cogemos la rotonda para direcciones a mano. Y bueno, empezamos las curvitas. Aquí empieza lo divertido. Hasta hace una semana he tenido una Yamaha FZ-A6. La he tenido cuatro meses. Y no me hacía ella. Me costaba mucho en curvas cerradas, en puertos. Yo era una moto que corría mucho arriba y muy poco abajo. Y he decidido cambiar de estilo y de motor. He bajado dos pistones. Buscando un poco más de torque. Porque al final lo que hago es tramo de montaña. Y quiero que empuje abajo. Tener potencia abajo. Al final va a salir de estas curvas y arrabas. Bueno, pues cogemos carretera tranquilamente. Cogemos carretera tranquilamente. Tengo que decir que esta moto no me pide nada correr. Se viaja muy bien. Es muy cómoda. No me duele la espalda, ni las rodillas. La pantalla sí que me ha costado hacerle un poco a ella. Pero bueno, al final protege del viento muy bien. Lo malo es que cuando llueve molesta mucho la pantalla. Sobre todo llevando el trozo ese al final y el añadido. Que al final es por donde ves. Curvitas, curvitas. Me ha gustado mucho Cantabria. Andaba más para la zona de Burgos. Pero son peores carreteras. Y Cantabria muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado mucho la ruta. Esta ruta la hice hace dos semanas. Con la FZ6. La hice a la inversa. Y acabé... Acabé vamos que... Pues eso. Cambiando de moto. Acabé cambiando de moto después de una ruta... De 200 kilómetros con la Yamaha. Y bueno, con esta me lo he pasado muy bien. He hecho cuatro horas y media 200 kilómetros. Y tranquilamente me podía hacer otros 200. Se me ha hecho hasta corta la ruta. Pero bueno. Repetiremos esta ruta más adelante. Con mejor tiempo. Y con la mujer. Ahí va, venga, para arriba. Yepa, que se levanta. Yepa, ya empiezo a soltarme un poquito. Ya empiezo a hacerme a la moto. Ya empiezo a acostarme. Decir que llevo ruedas mixtas. Que no es lo más ideal para andar trameando. Pero bueno. Me han comportado muy bien. Imagino que con las ruedas de asfalto iré mucho mejor. Pero antes de invierno las cambio seguramente. El tramo no me lo sé para nada. Aunque lleve GPS. Apenas me fijo en el mapa. Por aquí hemos estado alguna vez en el mercado. Me suena que en esta curva, en esta paella. Por aquí he estado viendo un rally guriezo. Como me parece. El rally costa es miranda. No lo sé. Bajamos al puerto. Pues me dirijo hacia la silla con miedo. Miedo a que esté agarrada la niebla arriba. Porque es un monte muy alto. Y daban algo de precipitación por la zona. Pero todo el recorrido ha sido en seco. Quitando coronar la silla. Pasar a Picón Blanco. Que yo tenía intención de hacer la base militar desde el alto de la silla. Que conocía el camino de grava. Pero mi sorpresa ha sido cuando he llegado al alto de la silla. Quedado por esta parte, y que queda el señor Tata. Y que empezó a visitar el pueblo de la silla. Y que va a tener clic en el norte. Y que ha llegado al maestro. Y que lo he llegado a la silla. Y que no debajo de la serie. Pues bueno. Ya que estamos aquí. en un tramo curvas voy a contar un poco el historial motero que tengo y bueno mi primera moto no fue por capricho, fue por necesidad fue una Riju RJ Spike allá por el año 99 y llevaba años diciéndole a mi padre que quería una moto y bueno pues me empecé a trabajar y tenía que estar a las 6 de la mañana en el puesto de trabajo a 30 minutos de donde vivo entonces transporte público no podía coger porque a las 6 de la mañana salía el primero desde la capital hacia aquel pueblo entonces llegaría tarde y la primera semana me estuvo llevando mi padre hasta el trabajo entonces dijo mi padre ahora es cuando necesitas una moto y bueno pues me compró la RJ y trabajando religiosamente se lo pague para integrar la motocicleta en 6 meses luego ya la tuve 2 años saqué el carnet de conducir compré coche quité la moto y me quedé me quedo las ganas de tener algo más grande me compré una 125 una Yamaha DT 125X super mota la tuve de 2 años y medio me lo pasé increíble con aquella moto luego tuve una gilera bueno saqué luego me saqué el carnet de el A antes de de poner el A2 justo dos meses antes me apunté a la autoescuela matrícula gratis y me saqué el carnet al de 2 años de carnet sin tener moto me compré una gilera Northwest 600 un caldero de puta madre bueno aquí cogemos para el alto la silla ya si seguíamos para adelante íbamos hacia la zona y aquí cogemos ya para la silla pues compré un caldero lo tuve un mes perdía aceite tiraba el aceite a la rueda trasera el tapón del cártel estaba sellado el radiador el radiador dejó de funcionar y tuve que pontearlo directo con un interruptor a la batería entonces tenías que arrancar la moto y el ventilador como no arrancas ya es el ventilador jodía la moto entonces dije que hay una moto así la vendí por nada regalada con los fallos me vendí sabiendo los fallos que tenía entonces cogí la pasta y y nada estuve sin moto hasta hasta la pandemia en mitad de la pandemia mi hermano cambió de moto tenía una Honda FMX 650 y me regaló la moto y eso compró otra he tenido he tenido la Honda FMX 650 no llega un año ya se me quedaba pequeña y compré una FZ6 S2 una ABS 198 caballos como al meter segundas se sube para arriba a la red pues la FZ6 corría mucho arriba y nada abajo y al hacer curvas por aquí pues me desesperaba con la FZ y la he tenido cuatro meses la he quitado he bajado un poco de potencia buscando torque y bueno al final he acabado la Versys y creo que ha sido un acierto porque me he pasado me he pasado muy bien en esta ruta aunque ha sido la primera ruta aventurera porque he tenido de todo he tenido una niebla como veréis ahora aquí arriba que no se ve nada y espero espero hacer más vídeos con la Kawasaki Versys me los dejo aquí con el alto de de la silla veis que la se pasa algo canutas no veía nada por la pantalla llena de agua mi pantalla la tenía que llevar abierta me tenía que ponerme de pies mirar por las costas de la pantalla un show por lo menos llevaba antiniebla los intermitentes de emergencia puestos para que se me vea por detrás se va cerrando cada vez más la niebla encima nos encontramos aquí obras un semáforo en el alto de la silla comunicándoselo a la mujer estoy en el alto de la silla seguida llego y bueno hay aquí un socavón a la derecha os fijáis está todo todo el lateral derecho he metido máquina mira ahí un agujero de medio metro estos ya están estos están ya parcheados por lo menos es decir que hace cuando hice la ruta con la FZ la hice a la inversa y el lado de Burgos de la silla estaba lleno de gravilla ya las pasé canutas para subir con todas las curvas llenas de gravilla y bueno la sorpresa ha sido aquí cuando este tramo se supone que era gravilla una pista forestal que iba hasta que iba hasta pico en blanco hasta la base militar y pensaba hacer off-road que son 4 kilómetros pero con la niebla creo que ha sido mucho mejor que estuviese asfaltada porque si fuese el camino forestal me podía haber salido una curva tranquilamente te va saliendo y te va saliendo y no sabes ni por dónde vas y por lo menos el asfalto me ha ayudado mucho en la niebla a llegar a a pico en blanco bueno ya estamos aquí la base militar nos ha echado un descansillo nos hemos hidratado un poco y un poco y ahora ya que estamos por aquí por la zona de espinoza me voy a acercar hasta hasta el pueblo de un amigo me voy a saludar y cogeré carretera a bilbao ya por peñangulo empezamos a bajar ya la silla no veo nada ve nada ve nada y ahora enseguida despeja aquí ya se abre el cielo empezó a averiar el guayo un alivio un alivio un alivio bueno la ruta la tenía programada hasta ahí así que bueno ya de aquí arriba me conozco bien el camino ya no nos hace falta el gps ahora vamos a disfrutar ya de la bajada tranquilamente después de la tensión ahí en la niebla un poquito de relax vamos a ver vamos a ver aquí estamos cerca de la lobera ya la lobera me parece llegamos a visitar al amigo un poco bueno nos dirigimos ya para el bar salimos de marzo en ellas cogemos a mano derecha en la dirección que nos jueces me hizo peñangulo me ha tenido que parar porque en peñangulo volvía a llover me he puesto las polainas en los pies me he puesto las polainas en los pies y luego a ver si va a estar lloviendo para bilbao y bueno falsa alarma un poco de chirimiri en el alto peñangulo hacemos la bajada peñangulo hacemos la bajada peñangulo hasta las curvas más cerraditas y casualidad cuando llego a las curvas dos coches pues me han fastidiado todas las curvitas guapas que hay aquí en el puerto fijaos que 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 carreteras unas curvitas que me han hecho a perder echadas a perder en fin que le vamos a hacer en fin en fin Gracias por ver el video.